bienvenidos al canal de guillegs y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador guillegs pues bueno muchas gracias a blind lover por pasarme esta teoría que sería una referencia hacia travis escotos dejó los vídeos y se va a reproducir viaje a través de la vez es un baile verdad que me compré de nuevo con tu código voy a venderlo bueno no puedo revenderlo pero vean lo voy a comprar con tu código guillegs la foto que queda en cimiento pero bueno este aquí hay una referencia del cote que es el horizonte y utopia literalmente es una parte de carga pero bueno pero veo bueno esto parece el horizonte verdad y bueno también esta pantalla que hay que ver lo que dice dale futuro es suyo dale reproducir y viaja a través del tiempo través través como veis esto tiene bastante sentido ya que travis escot dice que el álbum será un álbum del futuro con música nueva la propia palabra utopia lo define además utopia significa un mundo futuristico pero selvático más parecido como horizon curiosamente en el vídeo nos enseña la pantalla de carga de un mundo futuristico y selvático parecido al teaser de travis escot es por eso mismo que mucho ojo con eso solo habría que esperar sin más adiós i todas i i i i i i